continuamos con ustedes queridos estudiantes con las perífrasis verbales bien las perífrasis verbales se denominan así por la combinación de un verbo auxiliar y el segundo constituido en la forma no personal que quiero decir cuáles son las formas no personales son el infinitivo el gerundio y el participio entre ambas puede aparecer entre ambos puede aparecer un nexo que pueden ser preposiciones la preposición de y la preposición a o también la conjunción que el verbo auxiliar es el portador de los morfemas de la persona del tiempo del modo y del aspecto las formas no personales son las portadoras del significado léxico no es cierto del significado léxico se me estoy refiriendo al significado de la palabra las perífrasis realizan la función unitaria del núcleo del predicado se distinguen tres clases de perífrasis aquí nosotros decíamos cuando decimos no personales cuáles eran esas formas no personales decíamos que era el infinitivo el gerundio y el participio bien las p como se forman las perífrasis verbales del infinitivo en las perífrasis verbales hablamos de las perífrasis modales estas expresan obligación posibilidad necesidad y otras manifestaciones de la actitud del hablante por ejemplo tenemos aquí mal cual de como formamos entonces esa manifestación de obligación puede haber formando el verbo haber de más el infinitivo entonces nosotros anteriormente decíamos que podíamos formar esas formas no personales con las preposiciones de ya o también con la conjunción que entonces mire aquí a ver que más infinitivo hay que allí ya hay la perífrasis hay que salir salir es el infinitivo hay que salir al a las cinco mire entonces hemos formado la perífrasis con el verbo haber más la conjunción y más el infinitivo luego tenemos el la otra perífrasis que también nos indica obligación de ver más infinitivo por ejemplo tenemos nicolás debe callarse no es cierto ya entonces entonces aquí deber debe más el infinitivo tener que más infinitivo tiene que ayudar a sus hermanos a tus hermanos tienes el verbo tener que la conjunción y ayudar es el infinitivo en las perífrasis con un significado de posibilidad o de posibilidad o de probabilidad en cambio formamos con el verbo poder más infinitivo por ejemplo no puedo mover la mano puedo es el verbo poder más y más el infinitivo mover si entonces formamos la perífrasis la perífrasis con significado de posibilidad ahora debe de ser hermanos deben de ser hermanos deben el verbo deber más la preposición y más el infinitivo deben de ser hermanos bien entonces aquí hemos formado nosotros las perífrasis verbales de infinitivo luego tenemos las perífrasis verbales las perífrasis de gerundio en algunas perífrasis de infinitivo también predominan los rasgos podríamos decir temporales por ejemplo irá más infinitivo de posterioridad por ejemplo vas a caer te acostumbra acostumbrar a más infinitivo repetición o se acoso por ejemplo acostumbra a comer tarde acostumbra a comer tarde bien en los de gerundio los significados durativos y progresivos por ejemplo el significado durativo muestra una acción en que ha transcurrido en que ha transcurrido y el durativo en cambio indica en que se desarrolla de más a menos o de más a más por ejemplo estar más gerundio está lloviendo desde las tres andar más gerundio anda diciendo que voy a ser monja aquí que expresa esto duración y más frecuencia andan diciendo que voy a ser monja duración y frecuencia vamos a ver también cómo se forma otra perífrasis con el gerundio venir más gerundio no viene ocultando tus no viene ocultando tus intenciones describe un proceso de que se desarrolla a partir de una situación retrospectiva retrospectiva bien estas formas de perifrasis tienen valor de pretérito todas las conjugaciones con perifrasis se llaman así porque constan de una de de dos o más palabras por ejemplo pronto haremos pronto habremos regresado mire habremos regresado dos palabras los libros no han no ha sido en los libros no han sido perdón aquí no han sido entregados tres palabras entonces mire lo que estamos nosotros al inicio diciendo que en las perífrasis verbales que toda que toda la conjugación perif perifrástica se llama así porque consta de dos o más palabras y nosotros estamos viendo cada uno de ellos yo creo que con esto nosotros hemos terminado el estudio de lo que es el verbo cómo se forman cuáles cómo se forman también las oraciones transitivas y intransitivas copulativas en qué momento nosotros utilizamos los verbos auxiliares y cómo formamos las perífrasis verbales tanto de las tres de los tres o de las formas no personales que vienen a ser el infinitivo el infinitivo el gerundio y el participio bien con estos señores estudiantes pienso que a ustedes les va a servir de mucho para poder trabajar con la con el trabajo a distancia muchísimas gracias gracias gracias